... Cristian tenía un juego en Farmilson y vos querés copiar ese juego ... Que sea jugador Recién entrá, te lo vas bien Hasta ahora no hablamos nunca del juego y eso, viste No sé, seguramente se genere un poco de pica con el tema de los votos y todo Porque me di cuenta con Cristian, que había mucha gente que por ahí no les gustaba Porque el flaco se autonominaba y los cagaba a los otros, que no sé qué, que esto, que otro Yo todavía no sé cuál es, vuelvo a hacer mis juegos, pues me voy dando cuenta Espero que de acá al viernes me empiece a avivarme más, ¿entendés? De cómo tengo que hacer, o no sé, o lo que salga, yo no sé qué voy a hacer todavía No quiere decir que yo vaya a hacer lo mismo que hizo Cristian, porque yo soy otra persona distinta Pero nada, quería más que nada, marcar eso, viste, para que después no... Pero ahí a mí no me interesa el juego, que vos arme eso, como... Mientras no toques mis sentimientos Por eso te digo, yo también, así como siento que te estás atajando por el hecho de que... Porque vos me estás comentando cómo, qué es lo que vas a hacer y todo eso No, no, estás loca, ¿cómo te vas a decir qué voy a hacer? No, 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 no Estás atajando con algo que no pasó todavía Vengo más o menos a hacer eso, a decir, bueno, chica, con una sonrisa, buena onda y a jugar Sí, yo te entiendo, pero ¿sabés qué? Por ahí eso a mí particularmente no me sirve No te gusta No, no es que no me gusta, no me sirve Se viene un momento importante cuando entre otra persona más a la casa Sí, cuando entra alguno de los clientes Speedy a visitar la casa de Gran Hermano Además, siendo cliente Speedy, podés venir a previsar las galas de nominación y de expulsión Contratá a Speedy, la banda ancha 2.0, llamando al 0800 22 22 468 O entrando a www.telefónica.com.ar Te digo, me lo imagino a Johnny K entrando a la confusión y diciendo Gran Hermano, ¿sabés qué? Estaría necesitando una cabeza de caballo Como la película El Padrino, para dejarla en la cama a las chicas A Loreley Sí, a Loreley sobre todo y ver si entiende realmente que estoy tratando de hacerme el Capo, mafia y el patrón de la vereda Pero fíjate que sintonizó muy bien con Cristian en ese aspecto Porque fue a por Loreley también Digo, en la conversación estaba a luz, pero a la que le clava el beso de Judas ¿Sí? Es a Loreley ¿Entendés? Como diciendo, mirá, guarda Que si yo pudiera ser la fulminante, dice Johnny, ¿no? Si uno le echara el pensamiento Que de hecho la puede hacer, se la tendría que clavar a Loreley Quizás pensó que quizás vos se la dejaste hecha y tenía valor, por eso no lo va a hacer Pero si fuera lo suficientemente astuto y esa conexión existiera entre ambos Él tendría que clavarle la fulminante a Loreley Él lo entendió lo de la fulminante ¿Él lo entendió? Sí Porque cuando yo me fui, me miró y me hizo así, ¿no? Le dice ¿A Juan con señas? Claro Entonces le dice así, y ahora me dice, ¿qué hijo de puta que soy? Con todo el respeto al mundo, Cristian es un salame, ese pibe No, 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 no Se nota de de lejos Se le nota el juego Se le nota el juego Es muy obvio Es muy obvio Mirando que quiere copiar el juego, viéndolo de ahí, estamos de acuerdo Es un vendehumo igual que Cris Pero, ¿qué vende? ¿El vendehumo? Te digo la verdad, te digo cuál es el problema, vos sos un poco mejor actor Claro Te voy a decir la verdad, él estudió teatro De hecho, supimos que Cris lo vio desnudo, ¿no es cierto? Tuviste el placer Ah, mirala No contaste nada, ningún detalle, pero nosotros somos Pará, pará, pará Para el lugar ¿Quién quiere decir que hay que ir? Pará, pará, pará ¿Quién quiere decir que hay que ir? Vení una silla de esta, Mario Vení una silla de esta, vení Muy guay Ponela y deslizala, vení Arranca, arranca, arranca Más mala, más mala Que no tiró la pelota afuera, menos mal, menos mal Ay, ay, ay Abajo Hola, pelufo, ¿venís siempre acá? ¡Ay, no! ¡Oh! Más de siete años Vamos a hablar de un hombre que viste desnudo Desnudo, es chico ¿A dónde lo viste desnudo, Yonica? En una muestra de teatro, una obra que está haciendo una temporada en la escuela ¿Y cómo se acuerda? ¿En dónde fue? ¿Cómo es el teatro? Me mencionaron, acá pasamos por archivo Pasamos en Odisea, acá en Martínez Teatro Odisea, acá en Martínez, perfecto ¿La obra se llamaba? No me acuerdo La más cabenuda La más cabenuda No, pará, convivencia La gallina turuleca Convivencia, convivencia No se acuerda el nombre de la obra, pero se acuerda Perfecto Y él era uno de los actores Sí Bien ¿Y qué? ¿Era una escena donde él entraba desnudo, cuerpo entero? Cuerpo entero con una plantita, una flor de planta Una flor Adelante Una pequeña flor Una margarita Era un macetero así ¿Un macetero lindo? Una cala, una cala larga No, un macetero de acá, acá A ver, el macetero O sea, no viste, no hiciste No, no, esa parte no se veía Se tapó los ojos Lo más importante, no lo sabemos Claro, qué cosa de loco Bueno, tú se lo vio desnudo Toma, mira, te tiro a la tribuna Te tiro a la silla Si le pego el plasma, que me lo descuento Bueno, retomo para decir Sí Me parece que Dentro de los niveles actorales Tampoco estamos hablando De Alesso Y de su escuela Dentro de todo Cristian Que también estudiaste teatro y demás Tiene más credibilidad En su acto O tuvo detrás de la casa Que las que hasta ahora tiene Johnny K Por lo menos se le ve la hilacha Y a Cristian Y además hacer el mismo juego En la misma edición Atrás de Cuando acaba de dejar la casa Muy evidente No, porque es como dijo Como panda ¿Sabés por dónde lo tomo? Yo que digo Por ahí Para mí está bien lo que hace Yo por ahí lo estoy tomando del lado Y cuando el tipo Más allá de que haya visto El tipo cuando llegó Por lo menos a mí Y sí Está bien Está bien Pero me tuvo respeto Y esperó ¿Y sabés cuál fue la actitud Que me gustó? Que no fue zorro Que clavó un cuchillo Y dijo Se fue Cristian Y quedé yo Esa fue la actitud Que me gustó Que dije Pará El chabón también Se está arriesgando A que todo el mundo Lo quiera liquidar Y se puede ir el viernes Y por ahí No quita que eso Haga que no se vaya Por ahí la gente decide O piensa Como estás pensando En este momento Pero Cristian Vos le tenés la admiración Que le tendría un rey Y un lacayo Vos a vos Porque es tu súbdito Vos le tenés como Cierta piedad al tipo Porque está siendo Tal vez pequeño niño Sigue mi sentido Yo tengo la esperanza Que si se abre En algún momento Para poder entrar Y tengo la esperanza De entrar Tengo la esperanza De que el tipo haga esto Y agarrarlo de acá Y después manejarlo Está perfecto Es lo mismo Por eso también le pongo fichas Ojalá que no entres Con ninguno de ellos Que pueda decir Che que esto es lo que dijo Que iba a ser Yo ni cuidado Yo le voy a mostrar Yo le voy a mostrar Cómo comenzó Johnny K Su juego No es un juego Tan parecido al de Cristian A Cristian no se le ocurrió Contar que había estado Cuatro años preso Ni lo juntó a todos Para tirar una bomba De esa característica Johnny K sí Vea Che muchacho ¿Qué? Vamos a hablar Vamos a hablar al living Que le tengo que contar Una cosita A todos Y yo le voy a moverme Dale ¿Qué? No ¿Nos da Mirá No Te Si No No ¿Qué? Fe Estoy un poco nervioso, eh, pero... ¿Pero por qué? ¿Tú estás nervioso? ¿Relájate? ¿Estás osado? Bueno, yo le voy a contar mi... Más o menos usted no conoce mucho de mí, ¿viste? Y yo tuve una historia que seguramente cada uno tenga su historia, ¿no? Yo voy a contar la mía, la voy a hacer más o menos rápido porque... No puedo hablar porque me quiebro, ¿está bien? Bueno, yo estuve cuatro años preso. Bueno, salí este año, yo estuve preso por nada que hice yo, porque tuve mala suerte. Me tuve que ir, estuve dos meses afuera y volví. El tiempo que estuve acá fue difícil porque nacieron todos mis sobrinitos. No los pude conocer a casi ninguno. Y el poquito tiempo que los vi, justo me salió esto de entrar a casa. Yo, el tiempo que estuve preso, aprendí un montón de cosas. Y voy a tratar de hacerlas acá, para no tener problemas con nadie. Yo les voy contando con el tiempo, pero no quiero hablar mucho, ¿sí? Me cuesta confiar en la gente. Pero ustedes son todas buenas personas y no va a haber ningún problema. Pero bueno, es que eso nada más. ¡Venga, un abrazo! Bueno, chicos. ¡No soy Dalí! ¡Venga, Dalí! ¡Gonzalo! ¡Gonzalo, estás ahí! ¿Cómo te va, Gonzalo Mariano? Bueno, Gonzalo, hermano mayor de Johnny. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien, sí. Bueno, antes que nada, gracias por hablar con nosotros. ¿Estabas viendo el programa? Sí, sí, me quedé recién medio, mirando a mi hermano ahí, diciendo eso. La verdad que, obviamente, son mentiras. Si es un mal actor, le quería decir a Laura, parece que no es. No, parece que no. Por lo menos se tiene fe actuando. Tiró una historia medio de Scarface ahí, complicada. Sí, bueno, de todo ser seguro. Veamos qué pasa, porque esto, la verdad que yo hoy me desayuné esto en el trabajo a la mañana, estaba quedando un mate, miré Twitter y dije, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? O sea, a ver, te lo pregunto de vuelta para que conste en acta. ¿Esto es mentira? Totalmente mentira. ¿Y lo de los sobrinos? ¿Tienes sobrinos? ¿Vos tenés hijos? Sí, sí. O sea, a los sobrinos los conoce, los vio nacer, todo. Juega todos los domingos, sí. Un tío fantástico, le compra los Power Rangers, la pelota, la patineta, todo. Divino con los pibes, sí. Bien, está bien. O sea que concluimos que está intentando jugar en la casa de la hermano y mostrarse de una manera diferente con sus compañeros. Totalmente, yo creo que está buscando una estrategia porque yo lo que estuve viendo la semana que ingresó, estuvo así un poco medio aislado y por ahí le costó integrarse y esto tal vez es una forma de llamar la atención, qué sé yo. Una forma de ubicarse en algún lugar donde digan, che, lo nominamos, no lo nominamos, este pibe, qué onda, ¿no? Como mostrar un poco de misterio. Totalmente, sí, sí. Bueno, lo sabemos, Johnny está jugando. Gracias Gonzalo, muchísimas gracias, no te molestamos esta tarde. Sabemos lo que es con niños, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, acá está, mirá, se lo mandamos. ¿Cuál de los dos? Ni pregunto. Chau. No, chau. Mariano. Le pregunté, ahí dos Cristian. Bien. Bueno, está jugando, Johnny Camilo. Sí, pero este chico tiene menos cárcel que Bambi, ¿me entendés? O sea, como decía Seba, de verdad. No, 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 no. ¿Sabes cuál puede ser la ventaja? Cuál es el querer imponer el miedo en la casa. Claro.